Con una marcha el pasado sábado, algunos vecinos de Uvita y Bahía Ballena manifestaron su preocupación por la seguridad que se tiene en la localidad, principalmente de los turistas quienes visitan el Parque Nacional Marino Ballena. Así lo recalcó el jefe policial del Cantón de Osa, Martín Morera, quien precisó que la intención es que los comerciantes y vecinos se unan. El objetivo es de instar también a otros actores sociales a que se involucren más en el tema de seguridad. Don Frankie nos decía que el líder que está en esta marcha nos informaba que se requiere, si ellos son conscientes de que la fuerza pública hace grandes esfuerzos, también se requiere que otros actores se involucren, como decía anteriormente, el tema de hoteleros, el tema de empresarios, que se involucren más en el tema de seguridad y la comunidad como tal también, que se involucren también en el tema, pues que juntos busquemos estrategias y sigamos trabajando hombro a hombro, la seguridad como decimos, es un tema de todos, de toda la comunidad. Lo que buscan es que se creen acciones en conjunto para disminuir la cantidad de robos y hurtos. Promover acciones para que el turista se sienta seguro, pero esa acción tiene que ser a nivel, no solamente policial, también lleva la parte comunal, lleva la parte de la, inclusive municipal, lleva la parte también de empresarios y demás, todos trabajando en esa línea, porque si trabajamos aislados, o solo a una dependencia, en la que está empujando, y unos cuantos no lo logramos, ocupamos el apoyo de todos. Morera precisó que se han tratado de reunir para buscar soluciones, pero la fecha no se han podido concretar. Ya han habido varias intenciones, nos hemos reunido en reiteradas ostaciones, con gente del parque, nos hemos reunido con gente con autoridad del parque para buscar estrategias en conjunto también, y pues eso no, todavía no se ha podido concretar, o sea, para el parque le cuesta mucho, siempre se habla que tienen pocos recursos, el recurso que tienen es únicamente para el cobro y todo esto, que es lo que dicen las fuerzas vías de la zona, ¿verdad? Con respecto a una aparente molestia con el jefe policial, Morera negó esta aseveración, e indicó que más bien los vecinos le han manifestado la complacencia porque se mejoró la atención en algunos puntos, por ejemplo, citó que en este primer cuatrimestre se bajó la cantidad de delitos contra la propiedad. No, 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 eso no es así, más bien ellos rescatan los esfuerzos que hace la Fuerza Pública, ellos son conscientes, como me lo dicen a mí, que la Fuerza Pública hace un gran esfuerzo, desde el 2014 a esta fecha, este cuatrimestre, según las estadísticas, ha sido inclusive el cuatrimestre más bajo del 2014 a la fecha. El jefe policial indicó que se mantienen trabajando de lleno en dar seguridad a los turistas que llegan a esta área protegida. ¡Gracias!